Hola, soy RobyJuan y este es el vídeo 4 de la sesión 10 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores en la Universidad de Juan Carlos. Vamos a ver ya un ejemplo de manejo de la pila y vamos a hacer el ejemplo que ya teníamos de los tres niveles, ese que habíamos visto que no funcionaba porque no estábamos guardando las direcciones de retorno. Pues vamos a partir de ese ejemplo y lo vamos a modificar para que ya funcione. El ejemplo entero lo tenéis aquí en la wiki, pero yo lo voy a hacer, lo vamos a probar aquí en directo. El ejemplo que vimos en el primer vídeo estaba todo en un único fichero, ahora lo que he hecho ha sido separarlo en tres ficheros diferentes. En uno tenemos el programa principal, que es el que llama a la primera subrutina y después termina. Luego aquí llamamos al siguiente nivel, la subrutina 1, la subrutina de nivel 1, que imprime unos mensajes, llama a la subrutina de nivel 2. Y aquí en este fichero tenemos ya la última, la subrutina de nivel 2. Lo he modificado para realizar impresiones, de manera que sacamos mensajes, imprimimos un mensaje indicando que estamos en el programa principal, después llamamos a la subrutina 1 y cuando volvemos a la subrutina 1 indicamos que hemos regresado al nivel principal. Y lo mismo en el nivel 1. Imprimimos un mensaje indicando que estamos en el nivel 1, llamamos a la subrutina de nivel 2, luego que se imprima el mensaje de que hemos regresado al nivel 1 y después ya al retornar se verá que hemos regresado al principal. Y aquí en la subrutina hoja, en la última, la máxima profundidad, pues tenemos un mensaje que dice que estamos en el nivel 2. Es la única modificación que he hecho para que veamos el funcionamiento. Como aquí no hemos metido todavía nada de la pila, este programa que tiene 3 niveles no funciona. Si lo ensamblamos, y recordad que cuando lo tenemos en ficheros diferentes para ensamblarlo, tenéis que tener activada esta opción de que se ensamblen todos los ficheros, todas las pestañas que están abiertas, y así puede encontrar todos los puntos de entrada de las diferentes subrutinas. Le damos aquí a ensamblar y si lo ejecutamos, lo voy a poner a una velocidad un poquito más baja, si lo ejecutamos, vemos aquí los mensajes que nos van saliendo y cómo se nos quedaba aquí en un bucle infinito. Lo voy a parar y si vemos los mensajes, pues empieza, estamos en el programa principal, llegamos al nivel 1, llegamos al nivel 2, a la máxima profundidad, después retorna al nivel 1 y cuando va a retornar al nivel principal, pues ahí se queda. Claro, porque la dirección de vuelta al programa principal la habíamos perdido, la hemos machacado en el registro RA. Ya lo habíamos simulado, pero vamos a simularlo así muy rápidamente, paso a paso, también para verlo, voy a borrar aquí el terminal. Arrancamos, primero vemos aquí que me sale el mensaje que estamos en el programa principal, ahora aquí hemos realizado ya la llamada, estamos en el nivel 1, hemos realizado la llamada y nos ha escrito el mensaje de que estamos en el nivel 1, ahora llamamos aquí al nivel 2, entramos en el nivel 2, se imprime el mensaje de que estamos en el nivel 2, retornamos, aquí retornamos al nivel 1 y se va a imprimir el mensaje de que hemos retornado al nivel 1, aquí volvemos al nivel 1 y ahora cuando le damos a retornar no me vuelve al nivel 0, sino que me vuelve otra vez a donde estábamos, al nivel 1 y se me quedaba aquí en un bucle infinito. Ahora como he metido esta instrucción de imprimir en la llamada al sistema para imprimir, pues esto, antes teníamos dos instrucciones, ahora tenemos un bucle infinito en el que hay más instrucciones, pero veis, se me queda ahí parado y de ahí nos salimos. Bueno, pues vamos a arreglarlo y ya sabemos cómo se arregla, tenemos que guardar la dirección de retorno en la pila. En el programa principal no tenemos que hacer nada, si echamos un vistacillo, usamos el registro temporal T0 para indicar el nivel en el que estamos, aquí hacemos una llamada al sistema, llamamos a la subrutina y luego al volver inicializamos el registro T0 otra vez para indicar que estamos en el nivel 0, imprimimos un mensaje y aquí no tenemos que hacer nada y el uso que estamos haciendo de los registros es correcto, aquí no hay nada que hacer. Entramos en la subrutina de nivel 1 y ahora aquí ya sí, aquí ya sabemos que es necesario guardar en la pila la dirección de retorno porque es una subrutina intermedia, es una subrutina que aquí llama a otra subrutina, por tanto, al llamar a esta subrutina lo que hay en el registro RA lo vamos a perder, se va a grabar la nueva dirección de retorno que va a ser esta de aquí, la de la siguiente instrucción y vamos a perder la dirección de retorno que nos llevaba al nivel superior, por tanto, necesitamos crear la pila, reservar espacio en la pila y pues eso es lo que vamos a hacer, es reservar, reservamos espacio en la pila y eso ¿cómo lo hacemos? Pues la pila en los procesadores RISC en general y en los RISC-Five en particular, la pila la tenemos que gestionar nosotros por software, los programadores, bueno, en realidad esto lo gestiona el compilador, cuando trabajas en un lenguaje de alto nivel que ahí te da igual la pila, es el compilador el que te hace todas estas gestiones y ya te genera el código necesario para gestionar la pila, aquí como estamos aprendiendo lo hacemos nosotros, pero en cualquier caso en los RISC es algo que se hace por software, en los procesadores antiguos, en los CISC, ahí sí que había instrucciones de forma que era el procesador el que te gestionaba lo de la pila, ya tenías instrucciones para manejo de la pila, sin embargo, en los RISC-Five o en las arquitecturas RISC, lo tenemos que hacer nosotros. Bueno, pues vamos a gestionarlo. ¿Cómo reservamos espacio en la pila? Pues tenemos que decrementar el puntero de pila, que el puntero de pila es el registro X2 y que solo lo vamos a utilizar para gestionar esta zona reservada de la memoria para cada subrutina. Y el convenio me dice que la unidad mínima, el trozo mínimo de memoria que podemos reservar para la pila es de 4 palabras, de 16 bytes. 4 palabras. Aquí como necesitamos almacenar solo la dirección de retorno, pues el trozo mínimo de pila va a ser de 4. Siempre van a ser múltiplos de 4 palabras. Van a ser 4, 8, es decir, 16, 32 bytes, etc. Como ya habíamos visto. Bien, entonces lo que hemos hecho aquí es que inicialmente el puntero de pila está apuntando a donde sea. Esta es la dirección original, pero nos da igual. El puntero de pila nos apunta a un sitio y lo decrementamos en 16 bytes en 4 palabras, con lo cual nos dejamos reservada una zona de 4 palabras de 32 bits, cuyos offsets son estos. Tendríamos el offset 0, que es este de aquí, el offset 4, el 8 y el offset 12. 4 posiciones para acceder a... para guardar información. Pero solo tenemos 4. Cuidado porque no nos podemos ir ni por aquí arriba, ni podemos ir por abajo. A ver, no hay nada que nos lo impida. Aquí no hay un campo de fuerza que nos diga. Si queremos... si metemos un offset negativo, por ejemplo, nos iríamos por aquí. Que lo podemos hacer, podemos meter un offset negativo y nos podríamos ir por aquí. Pero eso no se debe hacer. Tú reservas una zona de pila y tú te tienes que atener a... Digamos, por el convenio, tienes que estar siempre en tu zona de pila. Si necesitas más espacio, pues reservas más. Pero no te puedes salir de la pila, porque si no, estarías machacando la información de la pila de otra sublutina. Lo cual sería... sería gravísimo. Aquí estamos reservando 4, pero... Imaginaos que quisiésemos reservar... necesitásemos más espacio. Lo siguiente sería 8 palabras. Bueno, pues haríamos lo mismo. Lo único que en vez de restar 16 bytes, restaríamos 32. Y tendríamos una pila con más posiciones. Y los offsets serían estos. Ahora, el offset 0 es este, el 4, el 8, así hasta el 28. Bien, pues aquí estamos reservando el espacio que lo gestionamos nosotros. Y muy importante, antes de salir, justo aquí, antes de llamar al red, tenemos que liberar el espacio de la pila. Lo que habíamos ocupado lo tenemos que liberar. Y esto hacemos la operación inversa. Aquí, pues en la pila, le sumamos 16. Con lo cual, el punto de pila se queda aquí abajo. Y cuando terminamos la rutina, lo volvemos a poner aquí arriba, otra vez. Y ya estaría aquí. De manera que ya lo utilizaría la sublutina del nivel superior para acceder a su trocito de pila. Bien, con esto hemos reservado el espacio. Ahora, una vez que tenemos reservado el espacio, pues en este caso de esta sublutina intermedia, queremos preservar el registro RA. Queremos guardar la dirección de retorno. Cuando nos ha llamado la sublutina, cuando estamos aquí, RA contiene la dirección de retorno al nivel superior. Es decir, tenemos la dirección buena. Es cuando llamemos a la siguiente sublutina, cuando se va a borrar ese contenido de RA y se va a situar la nueva dirección de retorno al nivel 1. Entonces, aquí tenemos la dirección de retorno al programa principal, pues lo vamos a guardar. Guardar. Guardar en la pila la dirección de retorno. Que en este caso es al nivel superior, que es el programa principal. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con un store almacenamos el registro RA. ¿Y dónde lo almacenamos? Pues la pila de los cuatro bytes que tenemos, perdón, las cuatro palabras que tenemos, en general podemos utilizar las posiciones que queramos, pero el convenio me dice que en el caso particular de la dirección de retorno, siempre la ponemos justo aquí. Si la pila de la sublutina al nivel superior acabaría aquí, pues digamos que la dirección de retorno tiene que ir a continuación. El resto de posiciones las podemos gestionar como nosotros queramos. Podemos guardar aquí, 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 en el orden que queramos y como queramos. Pero la dirección de retorno, pues el convenio me dice que la dejemos siempre aquí arriba. Que en el caso de haber reservado cuatro palabras, pues el offset es 12 bytes respecto al stack pointer, el registro SP. Bueno, pues esto va a ser así, RA. Y luego, importante, aquí ya hemos guardado la dirección de retorno, y antes de retornar, aquí, antes de liberar el espacio de la pila y de retornar, hacemos la operación contraria. Ahora, volvemos a cargar en el registro RA la... Uy, perdonad, esto lo he puesto mal, esto no es RA, perdonad. Esto es SP. Guardamos el registro RA en la dirección base dada por el puntero de pila más el offset 12. Y ahora, esta es la operación contraria. Aquí, recuperamos, metemos en RA, la dirección de retorno que teníamos almacenado en esta posición de la pila. Con lo cual, ahora ya sí que nos va a volver al nivel superior. Y ya está, con esto queda arreglado. Entonces, siempre que tengamos sublutinas intermedias, pues tendremos que hacer esto. Además, en las sublutinas, pues tendremos que, si necesitamos preservar algún registro, pues lo preservaremos ahí en la pila. Vamos a probarlo. Primero, lo vamos a ejecutar entero. Lo guardamos. Lo ensamblamos, el nuevo programa, y lo volvemos a probar. Voy a borrar los mensajes que teníamos de antes. Lo volvemos a probar. Nivel 1. Uy, ¿qué pasa aquí? Ay, vaya. Bien, está bien que me haya pasado. Porque recordad que cuando tenemos varias pestañas abiertas, tenemos que ensamblar siempre desde el programa principal. Si ensamblamos desde una pestaña que no es la principal, se me va a empezar a ejecutar el programa a partir de aquí. Entonces, van a suceder errores en tiempo de compilación, como este que habéis visto aquí ahora en directo. Entonces, nos vamos aquí al programa principal. Grabamos. Voy a volver a borrar todo esto. Aquí. Grabamos. Ensamblamos. Ahora ejecutamos. Y ahora, nivel 1, nivel 2. Volvemos al nivel 1 y volvemos al programa principal y termina. ¿Veis? Ahora ha funcionado correctamente. Ahora ya no se me ha quedado en un bucle infinito, sino que ahora ya me funciona. Es una solución muy sencilla, pero ya esta solución ya es genérica. Da igual que tengamos n niveles. Si en todas las subrutinas intermedias creamos la pila y guardamos la dirección de retorno, esto siempre va a funcionar. Vamos a simularlo paso a paso para ver que efectivamente en el paso a paso también me funciona. Pues borramos esto, reseteamos y volvemos a repetir. Vamos aquí paso a paso, empezamos. Estamos en el programa principal. Ahora a continuación llamamos a la subrutina de nivel 1. Aquí se me crea, se me reserva el espacio de la pila y fijaros que ahora, aquí, es que esto lo he bajado y no lo vemos bien. Pero al ejecutarlo paso a paso, ahora podemos ver como aquí me ha cambiado y lo que se me pone aquí es el valor actual del puntero de pila y esto de aquí me pone los valores que tenemos en la pila. Y aquí tenemos lo que se ha almacenado, que esta sería la dirección de retorno que la acabamos de guardar aquí. Esta es la dirección de retorno, que es esta, la 40.0018, la acabamos de almacenar aquí, en esta posición de memoria. ¿Veis? Esta sería la 7FFEFE0 más 18. Esta es la dirección de la pila y ahí se ha guardado la dirección de retorno. Bueno, pues seguimos simulando. Se imprimirá el mensaje diciendo oye, estoy en el nivel 1. Claro, ahora hemos guardado la dirección de retorno. Ahora, al ejecutar esta, me cambia la dirección de retorno. Esta es la dirección de retorno al nivel 1. Hemos llamado ahora al nivel 2. En el nivel 2 no hace falta crear la pila. Se imprimió ahora el mensaje de que estamos en el nivel 2. Ahora se hace un retorno. Volvemos a el nivel 1. Aquí volvemos a imprimir ahora el mensaje de oye, mira, que estamos en el nivel 1 otra vez. Hemos vuelto. Y ahora es cuando recuperamos el valor que teníamos almacenado aquí en la pila que es la dirección de retorno 40.0018 que si la miramos aquí. Esta, ¿veis? Es la que venía justo después del HAL subrutina 1. Aquí es donde nos tiene que retornar. Pues ahora le damos ¿Veis? En el registro real se ha guardado la dirección de retorno porque lo hemos recuperado aquí de la pila y ahora al hacer el RET ahora ya sí que me salta aquí a la 40.0018 y ahora aquí ya volvemos a imprimir este mensaje que es de regresar por la principal y ya terminamos. Con lo cual, ¿veis? Con esta solución pues ya está, ya funciona. Insisto que aquí pues lo hemos tenido que hacer nosotros con instrucciones en procesadores más antiguos las propias instrucciones de salta subrutina ya automáticamente ya te gestionaban ellas esto de la pila. Pero se ha visto que es más eficiente si se hace de esta otra manera por software. Insisto que normalmente esto lo hace el compilador. El compilador cuando traduce tu programa de alto nivel en C, en lenguaje C, en ADA, en Python, pues el compilador es el que inserta el código necesario de la pila. si estás programando en el ensamblador por supuesto lo tienes que hacer tú como programador. Bueno, para terminar este ejemplo aquí hemos usado la pila para guardar la dirección de retorno que esto lo haremos siempre en todas las subrutinas intermedias. Si queremos preservar algún registro pues hacemos lo mismo lo guardamos aquí en el programa principal imaginamos que tenemos aquí pues un contador tengo aquí un valor de un contador que ha contado ha hecho una cuenta lo que sea y lo queremos preservar este valor del contador queremos después de llamar a la subrutina 1 pues queremos seguir utilizándolo queremos seguir incrementándolo por ejemplo. Bueno, pues ya sabemos que aquí no lo podemos dejar en un registro temporal aquí lo pongo con la instrucción LI pero el valor podría ser el que sea por ejemplo en T1 pues el contador vale 5 sabemos por el convenio que si llamamos a la subrutina 1 el T5 lo hemos perdido no queremos perderlo pues lo preservamos como estamos en el programa principal la manera más sencilla en el programa principal es guardarlo en un registro estático como ya hemos visto aquí por ejemplo pues lo metemos en el registro S0 llamamos a la subrutina que internamente puede tener todos los niveles que sea y luego al volver aquí sabemos que el convenio me garantiza que ese 0 va a seguir valiendo 5 o el valor que tuviese mi contador así que aquí en el programa principal como tenemos los registros estáticos pues aquí no hace falta crear la pila salvo que necesitemos utilizar mucha más memoria ¿no? Bueno, ahora aquí en esta rutina intermedia pues imaginaos que este contador pues lo tenemos aquí aquí tenemos nuestro contador nuestro valor de contador que imaginaos lo tenemos en el registro en el T1 el 5 y dices bueno, pues yo aquí tengo un contador que está en el registro T1 y bueno su valor lo quiero preservar porque voy a hacer una llamada aquí a subrutina y lo que tengo los temporales lo voy a perder no lo puedo poner en el estático porque violaría el convenio claro, tendría que guardar antes el estático que eso lo vamos a ver después pero si yo quiero preservar sin usar ningún estático ¿cómo lo puedo hacer? pues hombre la pila lo guardas en la pila teníamos en esta pila de cuatro palabras tenemos tres posiciones libres arriba del todo tenemos la que hemos guardado la dirección de retorno pues podemos elegir cualquiera de estas tres donde guardar nuestro valor que queremos preservar pues por ejemplo vamos a ponerlo aquí en el offset 0 valdría también el 4 y valdría también el 8 el 12 ya no claro porque machacamos la dirección de retorno cuidado pues lo preservamos aquí vamos a poner preservar el contador y aquí lo que haríamos pues almacena en este caso el contador lo tenemos en el registro T1 almacénalo en la pila en el offset 0 en la posición del offset 0 ya vamos a la subrutina y luego cuando ya queramos volver a utilizar este valor del contador lo ponemos aquí recuperar el contador o cualquier el valor que queramos preservar lo tenemos en la pila lo podemos recuperar en el registro que queramos por ejemplo otra vez en el 1 pero podíamos meterlo en otro en el 2 en el 3 en el que sea lo importante es el valor que queríamos preservar aquí lo hemos sacado del registro para no perderlo para que no se nos borre y ahora aquí lo cargamos en el registro que nosotros queramos y de esta manera pues hemos preservado ahí el valor y por último aquí en la subrutina hoja en la del final aquí no hace falta aquí podemos utilizar los registros temporales sin ningún tipo de problemas porque como no hay llamadas a subrutinas no pasa nada las llamadas al sistema no son llamadas a subrutina aquí se preserva todo aquí no hay no hay ningún problema pero imaginaros que esta fuese una subrutina hoja muy complicada que he utilizado todos los registros temporales y necesito utilizar más registros a ver también tengo memoria puedo utilizar la memoria pero imaginaos que quiero manejar los registros dice venga pues voy a utilizar los registros estáticos voy a meter por ejemplo aquí necesito utilizar el registro S0 esto tal cual está así no lo puedo hacer porque estoy modificando el valor de S0 con lo cual estoy violando el convenio la subrutina del nivel superior va a ver que se ha modificado el registro estático y eso lo prohíbe el convenio el registro estático siempre preserva su valor cuando llamas a una subrutina ¿qué hacemos en este caso? pues antes de modificarlo lo vamos a guardar en la pila por tanto pues hay que crear una pila y como lo hacemos pues esto se hace siempre igual en este caso ¿cuántos valores queremos guardar en la pila? pues vamos a preservar solo el registro S0 que es el que estamos modificando por tanto la pila mínima es de cuatro palabras de 16 bytes en total pues es lo mismo aquí reservamos el espacio de la pila antes de irnos lo liberamos ya no pongo los comentarios 16 la dirección de retorno no hace falta guardarla porque aquí no hay no llamamos a otra subrutina pero lo que sí que hacemos es como vamos a utilizar el registro S0 pues vamos a preservarlo preservar el registro S0 para cumplir el convenio que me prohíbe modificar los registros cuando cuando entra en una llamada pues lo guardamos igual vamos a guardar el registro S0 en la pila ¿en qué posición de la pila? pues aquí he creado un nuevo marco de pila he creado una nueva zona veis que esta zona es nueva no es la que teníamos antes en este dibujo os he puesto la la primera pues ahora al decrementar tendríamos aquí otros cuatro bytes que estarían aquí abajo con sus offset entonces yo esto los puedo modificar y no estoy modificando los de la subrutina del nivel 1 estas están ahí por encima pues ¿dónde lo metemos? bueno pues por ejemplo en el 8 lo podía meter también en el 12 porque aquí no estoy guardando la dirección de retorno pero bueno para no confundirnos como siempre la de arriba del todo vamos a dejarlo para direcciones de retorno no vaya a ser que luego aquí quedamos llamar una subrutina en el futuro y necesitemos guardarla así que voy a utilizar el 8 y guardamos el registro ese 0 entonces una vez que ya está guardado el registro ese 0 lo podemos utilizar y eso sí con la precaución de antes de retornar y antes de liberar el espacio de la pila volvemos a recuperar el valor del registro ese 0 recuperar el valor original de ese 0 de esta manera la subrutina al nivel superior no se entera que hemos modificado ese 0 es decir el valor que tenía ese 0 al entrar es el mismo que el que tenía al salir en realidad lo estamos modificando pero la subrutina del nivel de arriba no se entera esto sí que lo podemos hacer lo importante es es que el mismo valor que tenía al entrar tiene que ser el mismo que tenía al salir y esto lo hacemos de esta manera guardándolo en la pila y todas estas combinaciones que os estoy enseñando pues todas las podemos hacer en cualquier momento según lo que vayamos necesitando en los ejemplos que vamos a hacer aquí la asignatura pues son ejemplos sencillos con lo cual normalmente utilizaremos pilas solo de 4 palabras con eso será suficiente algún ejercicio se he metido que hay que hacer una pila un poquito más grande pero para que para que veáis para que veáis como se hace en el próximo vídeo haremos un ejemplo más y con esto pues ya ya sabéis manejar la pila y ya está ya podéis hacer llamadas encadenadas de unas subrutinas a otras ya de cualquier nivel esto es todo de Sobihuan Academy que el RIGS 5 os acompañe que el RIGS 5